He pensado en todo lo que ha pasado Sinceramente me siento devastado Al solo saber que ya juntos no estamos Y recordar que me tienes asfixiado Me tienes asfixiado Te amo demasiado Te odio demasiado Nuestro amor se fue volando como una hebra de cabello Viajando por cada centímetro de lo que quisimos De lo que fuimos, de lo que nunca seremos Porque ahora lo que queremos es mandarnos al olvido Y sigo buscando un poco de sentido Aunque sentido A casi nada de esto lo encuentro En solo planes a futuro Que nos hicimos tantas veces que volvimos Y terminamos mintiendo No me arrepiento de nada Mis acciones realizadas Nuestras vivencias trazadas Y lo que fuimos Las lágrimas derramadas Las sonrisas que hablaban Nuestras pieles erizadas Y lo que nos dijimos Cuando perdido me encontraba En aquella mirada Que al solo observarla Mil cosas me decía La misma mirada Que hoy está Transfigurada Mi mente contaminándome Dándole vida a un sentimiento Que ya ni sé Si te lo llevaste lo dejaste Es aquí mi ser Y estoy consciente Que lo mejor será olvidarte Pero olvidar no es fácil Cuando no se sufre de Alzheimer Cuando los recuerdos No hacen más que agraviarme Pues son abundantes Como moléculas en el aire Aunque al pensarte Aunque al pensarte Me siento un poco estúpido Y al saber que me mentiste Para mí es algo insólito Y pensar que llega a pensar Que en tu vida era el único Y que por ti tragué mi orgullo Como un perro subvómito Ni recordarlo bien Que la pasamos Las mil veces que hablamos Que peleamos Nos helamos Cuando por amor nos escapamos Y me dijiste una mentira A los ojos Llamada te amo Y es raro Un poco raro Caminar por sitios Donde solíamos caminar Entrelazados Tomados de las manos Creyendo que nuestra historia Nunca tendría un final Y sé que es normal Que me sienta melancólico Al ver que solo quedé Con mi dolor Y mi almohada Al ver nuestro amor Descansar en un sarcófago Y pensar que llega a amar Como nadie amaba No te diré que sin ti Yo no soy nada Pues si no fuera nada No estuviese escribiéndote esto Pero sí que hizo como un esgrimista Que perdió su espada Una lágrima encerrada Un músico sin su instrumento Y siento un nudo en el cuello Asfixiándome Tu recuerdo en mi mente Contaminándome Dándole vida a un sentimiento Que ya ni sé Si te lo llevas Te lo dejaste Saqué mi ser Y siento un nudo en el cuello Asfixiándome Tu recuerdo en mi mente Contaminándome Dándole vida a un sentimiento Que ya ni sé Si te lo llevas Te lo dejaste Saqué mi ser Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas